Yo. 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 Y sablica taqueda, vosotros tienes más que sablica, tienes que acompañar a continuación. Responde boca, acompañame. A ese otro es una temblamundo. Fue de fiesta que no te sale nunca. Me te contaba un ticón. Romana en la cerca de 20, de lo cual mi corazón que trece, ahue. Parte de composición de un seúl que se llama Ayariba Tazuluga. Composición, Ayariba Tazuluga. Compositor de letra y melodía, Reginald Dorotea. Grupo Ritmo Sablica. Y sablica, te acompañar. Neftali Piternella. Y Neftali Piternella te encanta Ayariba Tazuluga. Bon finis, aquí estamos, Lula. Buenas noches, buenas noches. ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! a a a a a a a a ¡Gracias! 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 Ay arriba Ay arriba Ay arriba Ay arriba Ay arriba Nathalie Peternella Danchi Como participación Sablica Taqueda Pasote en más de Sablica Sí Tera a producir Ese es el título de siguiente composición que está participando Probablemente acordaba que está un festival de composición Interpreter analógica meditación a lo máximo Mañana te di tres y última noche de preliminar Después ya sabrá Gran final Pai mi tabai Parte de composición Compositora Maristela Lady Ella Bernabella Cantante Maristela Lady Ella Bernabella Y ese Y ese Uyama Tera A producir Y ese 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!